Carta de Dios para una persona preocupada Si te encuentras en una situación difícil y estás lleno de preocupaciones o conoces de alguien que esté pasando por este momento difícil en su vida y sabes que necesita de unas palabras de ánimo y de una oración Escucha con fe esta oración y compártela con aquel que lo necesita para que así lleves la bendición a otras personas Es Dios quien te habla y te fortalece Escucha atentamente En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado Hijo Amada Hija Esta carta está llegando hoy a tu vida Porque en ellas hay unas palabras de fuerza e inspiración que tú necesitas recordar En la vida hay días de calma y días de desasosiego Pero hoy quiero que sepas Que yo te amo Y que estaré siempre a tu lado Cuidando de ti Y guiando tus pasos Hacia los más bellos destinos Es posible que tú necesitas Es posible que hoy estés Atravesando por algunas preocupaciones Pero por favor Confía en mí Es posible que tú necesitas Pues mis planes son perfectos Y si hoy estás en medio de una dificultad Es porque desde ahí vas a florecer y alcanzar grandes bendiciones Esfuérzate Por dar a cada instante lo mejor de ti Y no permitas que las cargas innecesarias Te impidan avanzar Libera tu vida del peso del rencor De los recuerdos tristes del pasado De las malas compañías Y no te distraigas de lo fundamental Pues yo te he creado con cientos de talentos Que te permitirán salir victorioso Frente a cualquier situación No dejes que la desilusión Se apodere de tu vida Y si sientes Que tu cuerpo está cansado Reposa en mí Pues yo seré campo de verdes prados Y agua viva de renuevo Y bendición Y aunque los problemas Parezcan imposibles De solucionar Por favor Por favor No pierdas tu fe Yo soy tu dios Yo soy tu dios Y conozco tu vida Tus anhelos Tus necesidades Y en mí Encontrarás fortaleza Para salir adelante Por favor Ya no mires las puertas cerradas Atrás de ti Y no mires las puertas Y no mires las puertas Estoy contigo Estoy contigo Amado hermano Amado hermano Amado hermano Amada hermana Recuerda Que Dios te ama Y está contigo Dios te bendiga Amada hermana Amada hermana Amada hermana